En las noches de luna y clavel, de Ayamonte hasta Villarreal, sin rumbo por el río, entre suspiros, una canción viene y va, que la canta María al querer de un andaluz, María es la alegría y es la agonía que tiene el sur. Que conoció a ese hombre en una noche de vino verde y calor, entre palmas y fandango le fue enredando, le trastornó el corazón. Y en las playas de Isla, se perdieron los dos, donde rompen las olas, besó su boca y se entregó. Ay, María la portuguesa, desde Ayamonte hasta Faro, se oye este fado por las tabernas, donde bebe viño amargo, afuado porque canta con tristeza, porque esos ojos cerrados, por un amor desgraciado, por eso canta, por eso pena. Fado porque me faltan sus ojos, fado porque me falta su boca, fado porque se fue por el río, fado porque se fue con la sombra. Dicen que fue el te quiero, de un marinero, razón de su padecer, que una noche en los barcos del contrabando, pa'l langostino se fue. Y en las ondas del río, un disparo sonó, y de aquel sufrimiento, nació el lamento, de esta canción. Ay, María la portuguesa, Desde Ayamonte hasta Faro, se oye este fado por las tabernas, donde bebe viño amargo, porque canta con tristeza, porque esos ojos cerrados, por un amor desgraciado, por eso canta, por eso pena. Fado porque me faltan sus ojos, fado porque me falta su boca, fado porque se fue por el río, fado porque se fue con la sombra. 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 Fado porque sí, y aunque se fue con la sombra, todos cuando fuera después luego lo hicimos con la sombra. Gracias.